Buenos días familia, son las 7 de la mañana y ya estoy lista para salir y Sevilla también está ya lista y desesperadita por coger pistas. Pero antes de salir os explico los arreglillos que les hice a Sevilla. Bueno, en principio montarle un bolso trasero para utensilios pequeños que al final resultó que no le iba bien a la moto y no se lo pude colocar. Bueno, y en segundo plano pues recambiar el pis a pies trasero que se me partió en una de estas que se me borqué en Sevilla y bueno esto resultó un poquito más complicado y tardé un momentito en entender cómo se hace este cambio. Bueno, lo último que me quedo por hacer es inflar los neumáticos de la moto porque me di cuenta que no tenían la presión adecuada y bueno tuve la ocasión de estrenar mi inflador de neumáticos que me lo compré y la verdad es que me funcionó súper bien. Bueno, yo ahora mismo estoy aquí. Como ya os dije este pueblo o esta ciudad es que no he llegado ahí por eso no sé si es un pueblo o una ciudad. Está por aquí, se llama Perne y lo que voy a hacer hoy es recorrer todo este camino aquí hasta abajo, hasta abajo, hasta llegar a Talca o bueno un poquito antes, Molina y de Molina dirigirme hacia este área que es una reserva natural, un parque natural para ver siete tazas. ¡Ay, mi niña! ¡Ahí está! ¡Buenos días! La tengo que cargar todavía. No tiene nada cargado. Bueno, así que venga, vamos. Ya tengo aquí la mochilita para no pasar sed y salimos. Bueno, familia, nada, ya me he metido en el primer berenjenal para ir a ver este lago que ya os pondré el nombre. La cosa es que me metí por una carreterilla un poquito complicada. Casi, casi llego a parar en este hueco, ahí, en este agujero. Pues nada. Pero esta vista realmente ha merecido la pena. Bueno, ahora habrá que ver cómo saco la moto. Y yo, mira, por ahí, no sé si lo veréis, hay un camino, hay una rambla para abajo. ¡Qué tonta! Me hubiera tirado unos par de metros más para adelante y hubiera bajado tranquilamente por ahí. Pero nada, yo es que me gusta lo difícil. Bueno, ya saldré como sea. Mi intención era girar la moto sobre sí misma, porque esta es una manera de mover la moto, pues es muy fácil. y que no requiere mucha fuerza. Pero claro, sobre este terreno es un tanto complicado. Así que al final, pues me decido por el truco del para adelante y para atrás. And I? Y un poco más hacia el truco delеры o una terapa desde el merita del aono. Y dos, hasta lasantan cientos que continente. Y dos, hasta las extremidades. Bien, dos, hasta las extremidades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y al final siempre salen las cosas bien. Ahora estoy aquí, cerca de un pueblo que se llama Linares. Hola Linares, mira aquí también un Linares. Pues aquí, esto es como un recinto de casitas, precioso también, donde vienen muchas familias aquí. Y vamos a ver porque me dijo la dueña que había como una piscina. Bueno, vamos a verla. Bueno, hay gallina, hay perro, hay gato, hay de todo. Hola. Está rica, rica el agua Pensaba yo que era una piscina Y veo a esta mujer salir de aquí Está bajito, sí Si se fijáis es el río, ¿no? Como un manantial Un canal Pues A Vale darse un bañito Bueno, y ahora voy a subir ahí A un cerro Que hay un lago Y bueno, lo vemos juntos, ¿vale? Bueno, lo que aún no he explicado Es que al final no pude subir A ver siete tazas Porque estaba la carretera cortada Estaban haciendo unos arreglos No había forma de subir ni de bajar Así que decidí seguir por la ruta 5 Hacia Talca A ver el lago Colbún Que es el lago que estáis viendo Bueno, familia Precioso, ¿verdad? Qué paz y qué tranquilidad Me encanta Bueno, esto ha sido el día de hoy Y espero que os haya gustado Y si os ha gustado Pues ya sabéis Un dedito para arriba Y si os ha gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!